No sé cómo logró hacerlo, pero cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde, creí que era una leyenda, hasta que lo vimos con nuestros propios ojos, esa sonrisa, ¿qué debíamos hacer? Quedarnos con los brazos cruzados, solo sé una cosa, hay que recuperarlo, pero, a veces, nuestras propias decisiones, tienen muchas consecuencias, pero, ninguna, ninguna es como esta, hay solo una manera de recuperarlo, trabajando en equipo, porque somos Neon.